Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de inglés. En esta ocasión vamos a escuchar. Es decir, vamos a escuchar enunciados cortos y vamos a tratar de poner mucho, mucho, mucho oído para averiguar qué es lo que estamos diciendo en inglés. ¿Ok? Empecemos. I need to buy milk at this store. ¿Ok? Veamos la respuesta. Yo necesito comprar leche en la tienda. I need to wash the clothes. La respuesta sería, yo necesito lavar la ropa. I want to clean the table. I want to clean the table. She reads a book in the room. She reads a book in the room. I have to wash clothes. I have to wash clothes. She buys soup and milk at the store. She buys soup and milk at the store. I cook in the kitchen and play soccer at the park. I cook in the kitchen and play soccer at the park. Yo cocino en la cocina y juego fútbol en el parque. I write a book. I write a book. Ok. Bueno, pues estos han sido los enunciados. Recuerda que la idea es escuchar lo más que se pueda de inglés, tratar de hablar lo más que se pueda. Y todas esas pequeñas cositas son las que realmente nos ayudan realmente a construir este idioma. Se dice fácil ver una palabra y tratar de memorizarla, pero en realidad entre más la practicamos, en las diferentes formas va a ser mucho más fácil que aprendamos el inglés. Entonces, si vemos la palabra continuamente, si la escuchamos, si la hablamos, si la leemos, entonces todo eso nos va a ayudar a fortalecer nuestro inglés. Bueno, pues nos vemos en la próxima. No se te olvides de suscribirte, darle like, compartir y hasta la próxima. Bye, bye.